Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth del canal CreaRud y hoy vengo a enseñaros unas compritas de diferentes sitios. Empezamos. Bueno, en Amazon cogí unas troqueladoras de esquinas, sí que es verdad que veréis el empaque, que son de mi tienda de arte. Pero yo no sabía que en Amazon tenían productos de mi tienda de arte. Y bueno, las vi tan baratas que la verdad es que no me lo pensé dos veces y me las cogí. Bueno, mirad que modelo más chulo, la verdad es que debe de quedar fantástico. Bueno, también cogí este otro modelo, también es de mi tienda de arte, lo que pasa que yo lo compré en Amazon. Y la verdad es que también quedan unas esquineras monísimas. Bueno, también cogí esta tinta, la VersaFine, esta de Claire. De estas tengo yo la negra y la marrón y van genial. A mí me encantan, pero no son baratas y poco a poco pues las voy cogiendo. Bueno, también cogí este pegamento, estos gorditos con la punta como rectangular. Y la verdad es que van muy bien para los tapetes de la Cameo, de la Cricut, etc. Bueno, también me cogí en Amazon estas fundas, son más que fundas, son carpetitas súper pequeñas. Vi la organización de los troqueles de Laura Ingut y la verdad es que me encantaron. Los ponía en unas carpetas, no sé si son estas, sé que eran transparentes, pero no sé si es este tamaño. Yo las más pequeñitas que encontré era esta. Ahora que con los tropecientos mil troqueles que yo tengo, pues en estas que vienen no serán suficientes. Pero bueno, por lo menos así los más tipo básicos y tal, pues me vienen súper bien. Y van diez en cada paquete, que está genial. Bueno, en la tienda de Ziman cogí unos cuantos blogs de estos. A ver, a mí no me gustan porque en algunas hojas tienen mucho brillo. Pero lo que más me gustó es que traen este tipo de papeles holográficos. Sí que es verdad que es un trocito, pero es que yo realmente no necesito una hoja entera. Que hay veces que necesito troquelar una palabra y me gustaría que fuera dorada o que fuera verde con brillo, sin brillo. Y no lo encuentro, no lo encuentro en ninguna tienda. Entonces, pues bueno, por 0,99 pues cogí los modelos que me gustaban. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not a... Bueno, y esto es como una especie de foil Que se supone que estas láminas llevan como una especie de pegamento Levantas el papel protector, pones el foil y decoras lo que son las láminas Bueno, también encontré este tipo de lana que vi que se deshacía Entonces me puede servir para hacer muñecas o para hacer adornos con tipo macramé Porque realmente no sé ni si es lana de macramé o qué Porque como yo no soy entendida, pues no tengo ni idea Pero sí que es verdad que la vi que se abrían los hilitos y me gustó Y dije, pues mira, por un euro y medio la verdad es que no está nada mal Bueno, del color este que es así como un camel, un marrón clarito Cogí dos Y luego también cogí en color rosa Porque rosas no suelen tener y se ve que han vuelto a traer Y yo dije, pues mira, voy a coger y así ya tengo Mira, está un poquito desparichingado Pero la verdad es que cogí todos estos colores Y yo creo que algo haré con ellos Bueno, en la tienda, mi tienda de arte Compré esta otra esquinera Es la esquinera que me faltaba Porque en Amazon no la tenía Y entonces, bueno, pues como tenía descuentillos Cogí esta Bueno, también cogí estos botecitos que tiene mi tienda de arte De punta finita, pues para poner el pegamento A ver qué tal Y a ver si no se me queda tan atascado como otros que tengo Pues de aliefre o de tiendas De otras tiendas Bueno, vi que también habían traído moldes nuevos de estampería Y tenían este de Navidad Que son como una especie de sellito Que creo que se le puede sacar bastante partido Porque lo podemos utilizar, pues yo creo que para bastantes proyectos Y bueno, hay este otro molde Que también yo creo que está bastante bien Lo que es el trenecillo Los adornines estos Y yo creo que para hacer adornitos Por ejemplo, para el árbol de Navidad O para alguna cosita Yo creo que quedaría bastante chulito Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así, dedito arriba Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete que es gratuito Dale a la campanita Pues para que te avise de mis vídeos En la cajita de información Os dejaré mis redes sociales Por si queréis seguirme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!